La primera festiferia nacional del huevo pretende dar a conocer nutricionalmente cuáles son las bondades de incluir en nuestra alimentación cotidiana este producto que guarda dentro de su cascarón, por ejemplo, proteínas, calcio y el importante omega 3 que nos protege de las enfermedades cardiovasculares. Es en las proteínas, es en el calcio, es en el omega 3, omega 6 y ahora últimamente nosotros estamos nutriendo nuestras aves con el germinado de cebada que es un producto natural y que genera precisamente ese omega. El evento promovido por la avícola Lescano se ha preocupado por convocar a las autoridades nacionales y locales y a los representantes de la empresa privada para promover el consumo de huevo en la población y es que nuestro país se encuentra casi al final de la lista en Latinoamérica Nuestro consumo ciertamente se ha incrementado de 80 a 193 en los últimos años pero es bajo comparado con Colombia, Colombia tiene 250 y pico y México tiene 330 y pico y nosotros todavía estamos bajo. Para la primera festiferia nacional del huevo, los organizadores han previsto la realización de una serie de charlas talleres y capacitaciones sobre producción de este nutritivo alimento presentando su tecnología de última generación Vamos a exponer charlas de nutrición Hemos invitado a colegios profesionales de nutricionistas hemos invitado también a nuestros mismos proveedores que nos venden los productos para que ellos expongan las bondades de esos productos y también vamos en alianzas estratégicas con las escuelas gastronómicas ellos van a preparar los platos en base al huevo La actividad se desarrollará el próximo 24 de abril en la plazuela del recreo ¡Agradezco!